Que los empleados del Banco de Reserva se les descuente 1.136 pesos para estos servicios de aeroambulancia, simplemente por ser empleados del Banco de Reserva, le generan más de 100 millones de pesos mensuales a esta empresa. Pero que la ARS, a través de sus servidoras, le descuente a todos los beneficiarios, este beneficio también, le trae a esa compañía cerca de 200 millones de pesos mensuales. Pero que también el Banco de Reserva se preste a darle una amortización de 25 millones a esta empresa. Y oigo por ahí que también se estaba solicitando un pago adelantado de 300 o 400 millones de pesos a esta empresa. Simplemente es una denuncia delicada. Y en estos momentos más todavía. Como empresas vinculadas al gobierno, vinculadas al Estado, vinculadas a uno que quiere ser presidente, se presta para esta desfachatez tan indecorosa, inapropiada, en estos momentos o en cualquier momento. Así sí es bueno llegar al éxito, pasar por donado y conseguir el éxito en Santiago. Así sí es bueno. Y si esa es la persona que nos quiere gobernar a nosotros, Dios nos libre de que tal cosa pueda pasar. El PECA ronda por su ausencia. Ética del Lidio Cadez ronda por su ausencia. También la contaduría ronda por su ausencia. También el otro estamento que hay ahí de la Cámara de Cuentas ronda por su ausencia. Los ayuntamientos que se han recibido del partido oficialista no se le ha pasado auditoría. Y la mayoría de ellos, el testimonio que dicen los nuevos incumbentes es que ni los muebles siguen, las computadoras tampoco. Y deudas por montones. Solamente el cañero de Santo Domingo Este está dejando una deuda de 700 millones de pesos. Y así le siguen los demás ayuntamientos que se están recibiendo. Y no hay una auditoría al momento. Hay algunos ediles que se han comunicado con nosotros y no encuentran cómo iniciar porque necesitan la auditoría. Necesitan. Yo les he recomendado que busquen personas promisorias de la sociedad para que también estén presentes como veedores de esa situación. Esa falta de honradez. Es que aquí parece normal. Esa falta de seriedad. Esa falta de ética. Y esa facilidad para robarse la cosa del Estado, la cosa del pueblo, sin ningún régimen de consecuencia. El otro tema que quiero tratarle es que el sábado se lanzó el programa de limpieza y desinfección de San Francisco de Macorís por parte del alcalde Siquión NG de la Cus. Ahí hay un video que también quiero que la producción lo ponga. Ya está en el aire. Ok. Si hay audio mejor. Tiene audio. Ok. Vamos a ver. Está sin audio. Está sin audio. Se inició el sábado. Se integraron a las brigadas de limpieza. ¿Ya hay audio más? Sí, el tuyo. El tuyo. Ok. Se integraron la brigada de limpieza y se inició un proceso de desinfección que ya veníamos haciéndolo la semana anterior, pero de esta manera formal el sábado, donde con cinco motobombas y cinco bombas mochilas se pudo peinar todo lo que es la Avenida Libertad. Ya la parte céntrica de Ayuntamiento, Parque, Banco de Reserva, Catedral, todas esas áreas ahí están aplicadas. Lo importante de esto es la importancia de que todos los sectores de la comunidad de San Francisco de Macorís se unan, pero se unan de una manera organizada a combatir el virus, entre todos, desde la disciplina de los ciudadanos hasta los esfuerzos que se hacen desde el Ayuntamiento. Estos esfuerzos se van a seguir haciendo, pero surten efectos. Si la población y todas las instituciones del Estado y privadas se integran a este proceso, de tal manera que pueda tener efectos positivos. Carolina, ¿tú tienes alguna llamada ahí? Sí, tenemos una llamadita desde New York que nos están haciendo. El señor David quiere comunicarse con los televidentes. Buenos días, David. Buenos días, ¿cómo estás? Yo conozco bien a mi amado y a Fran. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ahora todo está para acá, pero nada. Es para... Me refiero a mi pueblo y eso. Y para pedirles que ustedes hacen un llamado. A veces pasan por el carmito de Cenoví a por mi yache. A veces una madre y allá tienen los mosquitos y eso. Y venden. Están pasando por ahí y eso. ¿Los mosquitos en Cenoví? Sí, en bandera de Cenoví está allá por el carmito. No hay nada, muchísimas gracias, David, de Nueva York. Muchas gracias, David, por las informaciones. Muchísimas gracias, David. Esto es un pueblo... Amado, ¿puedo continuar para...? Esto es un pueblo de mucha escasez. La República Dominicana es un pueblo de escasez. Servicios básicos están ahí adeudados al pueblo. Y bajo esas condiciones tenemos que combatir el gobierno. Y la única manera es uniéndonos todos y aportando todo. El pueblo con la disciplina y las instituciones bien organizadas, con un esquema de trabajo dirigido inteligentemente. No se puede ir, por ejemplo, para poner un ejemplo, a un barrio X a hacer un proceso de desinfección y que por otro lado vaya otra institución a ese mismo lugar a hacer un proceso de desinfección. Porque ya se estaría perdiendo tiempo, perdiendo dinero y perdiendo productos que son esenciales para otros. Vamos a continuar con este proceso en la parte alta de San Francisco de Macorís. Mañana continuamos con ese proceso. Y tenemos todo el apoyo del Ayuntamiento Municipal en la figura de Siquio ONG de Las Rosas. Y el apoyo de Ornato y el apoyo de la Unidad de Medio Ambiente. Pero la población tiene que cooperar. No es lo mismo fumigar para mosquitos, para plagas, que fumigar para desinfectar. La población tiene que cooperar. Todas las medidas de desinfección, que una de las más importantes es el distanciamiento de personas, que sí es una medida para no infectarse. Y el lavado de las manos es necesario e importantísimo. También los calzados, no entrarlo a la casa como estamos acostumbrados, entrar como quiera a la casa. Todas estas medidas de la población tienen que cooperar. Y el caso también de la cuarentena, el caso de la disciplina, es verdad que es incómodo. Es verdad que en los barrios se hace más incómodo todavía. Porque las condiciones son fuertes con esta calor. Las condiciones no son las más adecuadas. Pero entre todos tenemos que cooperar. Si hacemos esto, de desinfectar las calles y las paredes laterales y las aceras, y no nos cuidamos nosotros, desinfectando nuestras manos, lavándonos con jabón, usando las mascarillas, cuidando también al ingresar a la casa, siendo responsable con las cuarentenas, de nada vale. Y todo el esfuerzo se pierde, y todos esos recursos simplemente se pierden. Y cada uno de nosotros tiene familiares, cada uno de nosotros tiene amigos. Y la responsabilidad es que yo pueda cuidar a los demás. Yo uso mascarilla para cuidar a los demás, y también cuidarme a mí. Hay una llamada, Carolina, con el perdón, Fulvio. Sí, concluye, concluye, Fulvio, y entonces... Bueno, lo importante es que la ciudadanía tome más conciencia de la responsabilidad que nos toca y aunar los esfuerzos para continuar superando esta etapa tan difícil que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Fulvio. Bien, adelante, Carolina, con la llamada. Buenos días. Sí, buen día. ¿Quién nos habla? Quiero hacer una sugerencia. El Odez Pajrera, esto es el Distrito Municipal de Alcarada. Adelante. Yo quería hacerle una sugerencia. Yo no quería hacerle público por si acaso un poco descabellada, pero lo voy a decir. Yo les tengo una propuesta. A ver, ¿cómo combatimos el coronavirus? Ya sea en Cimentel o San Francisco, que cogemos una de las ciudades, o que hacemos eso. ¿Cómo lo hacemos? Por lo menos yo podría, yo lo que le quiero decir es que lo tejeremos 24 horas. ¿De qué manera? Yo podría participar en lo que se llama víveres, recolectar víveres. Y tocamos puertas en las comunidades. Llamamos a los políticos, a quien sea, para que conferen, para cerrar 24 horas. Y nos cogemos de modelo a ver si da resultados. Para que la gente no salga. Por ejemplo, si yo lo dejé recoleto, por ejemplo, un ejemplo, mil plazas. Y lo que partimos entre esta comunidad. Y otro pone tanto a rojo, aceite. Los ponemos de modelo y así nosotros podríamos tratar de combatir. Y si no da resultados, entonces te siguen los municipios de X comunidad. Lo hacemos en otros pueblos. Porque yo pienso que si no es así 24 horas, esto no se va a combatir. Porque, como ustedes pueden ver, no podemos contar con el gobierno, no podemos contar con las autoridades. Somos nosotros los que vamos a tener que tomar en nuestra parte, en los municipios de cada comunidad. Eso ando. Ustedes lo valoran y quieren llamar a estos números y yo puedo colaborar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, amigo. Preocupado con nuestra situación. Mira, la preocupación del señor es válida. Porque la gente ve todo lo que está pasando y como que no hay una propuesta, digamos, efectiva. Ahora bien, el tema está en que la gente cree que el virus es exactamente una situación de salud que viene de afuera. Si cerramos, deja de entrar y terminó el virus. Y no es así. Con una persona que se infecta en un lugar y que esa persona, no sabiendo que está infectada, hable cerca de otro, a distancia en que le pueda llegar el virus, tosa. Pues indudablemente que se va a expandir en cuánto. Bueno, los que están ahí, 5, 6, 3, 2, 1, lo que sea. Y ese sigue infectando y es una cadena interminable. Entonces, lo que hay que determinar básicamente es cuántos infectados hay y de alguna manera mantener en aislamiento a esa persona. Porque es la única manera en que históricamente los virus se han podido enfrentar. Es aislando, es el aislamiento. Lo que pasa es que no entendemos eso. No queremos entender eso. O sea, ahora mismo, usted me invita a mí a su casa y yo lo primero que le voy a decir es que no. No porque no quiera visitarlo. No porque no te tenga cariño. No porque no quisiera ir a tu casa, quizás. Es porque yo no sé lo que te llevo ni tampoco sé lo que voy a recoger en tu casa. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Por eso se han hecho todos esos disparates de los ríos, del peregrino. Diga, perdón, amado, ayer, que ella pensaba que no le hacía daño a nadie, que una amiga le invitó a su casa. ¿Quién? No le hacía daño a nadie. Me comentaba alguien. Ah, ok. No le hacía daño a nadie. Es decir, tú le llevas el coronavirus a la doña que vive en la casa, en el campo de esa amiga. Claro. O sea, a ese punto está la gente. Mira, nosotros nos fuimos ayer, porque ya yo no aguantaba más aquí sin ir a mi campo. Y fuimos a Naranjo Dulce. Pero nosotros nos aislamos. Mis hijos y yo, que no hemos pasado la cuarentena juntos, sabemos que si lo estamos, no lo estamos ya. Estamos los cuatro metidos en el mismo saco, ¿verdad? Pero con la persona que vive en el lugar, no tuvimos ningún contacto. El contacto era de lejos. Ni siquiera lo pusimos a que tráeme esto, tráeme aquello. No, lo buscábamos nosotros. ¿Por qué? Porque como es un lugar amplio, él está en la casa donde vive, donde duerme. Y nosotros nos fuimos a una terraza que tengo y ahí hicimos la comida y todo. O sea, el aislamiento fue total, la separación fue total y se lo aconsejé a él. No recibas a nadie que venga de ahí, de los jardines, que es donde su familia, su gente. No reciba a nadie. Tú no puedes recibir a nadie aquí. Habla desde afuera. Si alguien se para allá afuera que quiere decirte algo, quédate de este lado. No abra la puerta y que esa persona se hable de ahí a distancia. O sea, es que hay que tener la conciencia clara en ese sentido. De cómo se transmite el virus para poder enfrentarlo. Y lógicamente saber quién está infectado y quién no. Para poder aislar y el aislamiento nos ayude a salir de este proceso. Sí, miren. Te hizo bien ir al campo. Te hizo bien ir al campo. Yo te voy a mandar el mensaje que mandó el chamo para no decirlo públicamente. No, 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 no.